Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartunes de una esponja que vive bajo el agua Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Disfruto de cada segundo suyo, me explota porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo, verle correrme da miedo Que es que es tan tierno el matador Te hace reír, va de serio, diminuto caballero Esto no lo sabes pero Te quedas igual que hoy, te quiero yo Te quiero amor, te capitan, tapón Que sabes tú, que es amor Que sabes tú, mi dominio Te cortas y yo soy quien salga, yo soy tu esponja bajo el agua Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa Camina como un leoncito reinando en la sabana Me gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa Efectivamente vivo con la mismísima esperanza Disfruto de cada segundo suyo, me reta porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo, verle crecer me da miedo Pero es que es tan tierno el matador Me hace reír porque es serio, diminuto caballero Con tus risitos de sanción Te cortas y yo soy quien salga, yo soy tu esponja bajo el agua No me importa lo que digan sobre ti, los informes y reportes Yo ya te conozco a ti muy bien, en mi buzón me sobran sobre ti Quienes la belleza de ese puro mitad de tanto toque Escúchame, soy tu amigo, mientras estés tan bien Que sabes tú, lo que es amor Que sabes tú, mi dominio Te cortas y yo soy quien salga, yo soy tu esponja bajo el agua No sabes tú, papá, yo soy tu esponja bajo el agua No sabes tú, papá, soy tu esponja bajo el agua Papá No sabes tú, meriendo al pez Como tú, mi dominio Que te cortas y yo soy tu esponja bajo el agua Mira, mira, mira Que estás haciendo a los pelones Bajo el agua Ahón, come yo, come yo, vale ¡Bale, vale! Vale, vale, vale Como dijo ¡Gracias!